La variante Delta está preocupando en muchos países, particularmente en Europa, donde están lentamente volviendo a la normalidad, pero bueno, con un poco de temor. Dentro de esa vuelta a la normalidad está el turismo, que es un elemento formidable, dinamizador de la economía, sobre todo en ciertos países europeos. Bueno, aquí también, en algún momento el turismo va a volver, no sabemos cuándo. Todavía estamos intentando, estamos en un 36% de la población vacunada, esto lo dijo incluso la Ministra de Salud. Todavía falta, pero en algún momento el turismo va a volver y hay que estar preparados para eso, ya ir pensando en la pospandemia, es por ejemplo lo que está haciendo el Gobierno de la Ciudad. La Municipalidad de Santa Fe lanzó una guía bilingüe para hoteles y agencias de viajes, pensada para la pospandemia, para la organización de eventos. Asimismo se continúa con la ayuda para los sectores afectados por las restricciones y a la espera de las definiciones con el turismo de pesca. Nosotros ya nos encontramos abocados a lo que es la reactivación del sector turístico, pensando en la pospandemia. En este sentido el Intendente fue muy claro, nos pidió que diseñemos estrategias concretas, que nos pongan en un escenario de expectativa para cuando podamos recibir visitantes. Así en este sentido, por ejemplo, lo que es la contención, las ayudas tributarias, que ya son más de 15 meses de asistencia al sector turístico. También lo que es el desarrollo de la oferta. Hemos hablado en su momento de la manzana jesuítica, de las audioguías, todo ese potencial que ofrece la ciudad de Santa Fe. Y la novedad de hoy es que lanzamos una guía para hoteles y agencias de viaje, para organizadores de eventos, que permite posicionar a la ciudad como un destino-sede de eventos a nivel nacional y cuando se pueda, a nivel internacional también. Nosotros venimos trabajando muy bien con todos los niveles del Estado y fundamentalmente con el sector privado. También en el marco del Zafetur, el Intendente nos pidió mucho diálogo. Y esta guía tiene la novedad que es una guía bilingüe. Es la primera vez que la ciudad tiene una guía español inglés para lo que es turismo de reuniones. Y básicamente lo que presenta es toda la infraestructura de servicios, hoteles, agencias de viaje, gastronomía, paseos, para que los grandes organizadores de eventos, que son las universidades, los colegios profesionales, las entidades deportivas, puedan disponer de un material que les va a servir para que Santa Fe sea el destino de su próximo evento, teniendo en cuenta obviamente la situación epidemiológica, pero estando listo para cuando podamos recibirlos. Bueno, hablando de eso, Franco, ¿qué va a pasar con las vacaciones de invierno? ¿Hay algo resuelto al respecto en el marco de esta situación tan extraña de pandemia, no? Por el momento no hay una definición a nivel nacional de lo que va a suceder con el turismo. No obstante, nosotros ya tenemos desarrollados todos los protocolos que certificamos con el sello internacional Safe Travel, lo cual nos pone en un escenario de mucha expectativa para que cuando lo epidemiológico ceda un poco y nos permita poder recibir turistas, estar a la altura de las circunstancias. Si hay algo que nos permitió la pandemia fue ordenar la oferta turística, potenciarla. Hoy tenemos audio guía bilingüe, que era impensado hace unos años y el intendente las impulsó y la ciudad tiene que estar orgullosa de eso. Así que nos estamos preparando de la mejor manera y con esta novedad del turismo de reuniones, que esperamos en el mediano plazo podamos empezar a recibir algunos eventos en la ciudad.